Los mexiquenses estamos cantados de ser el laboratorio de todas las estrategias y nuestros problemas aquí siguen. Nos convertimos como la Francia de la Segunda Guerra Mundial donde todo el mundo va al Estado de México a confrontarse y los que pagamos el plato somos todos los mexiquenses. Es una estrategia, nos usan dentro de su estrategia en lugar de ser la solución de un problema que permita fortalecer su estrategia. ¡Gracias!